Y de las 26 organizaciones políticas reconocidas, 9 objetaron ante la Junta Central Electoral el cambio de nombre de la Alianza Social Dominicana a Partido Revolucionario Mayoritario. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó este tema y nos amplía. Entre los que se oponen están el Partido Revolucionario Dominicano, el de la Liberación Dominicana y varios de los aliados de esta última organización. Plantean que la condición de mayoritario la otorga a la votación que da la población en cada proceso electoral. A la Constitución de la República, a tratados internacionales, así como a la Ley Electoral 275-97, la ley que está vigente. La condición de mayoritario de un partido la tiene que consagrar cada cuatro años la Junta Central Electoral. Cinco organizaciones dejaron en manos de la Junta Central Electoral la decisión, mientras que el PHD, el PDI y el Frente Amplio lo respaldaron. Estamos apoyando en todas sus partes el sometimiento del cambio de nombre de la Alianza Social Dominicana. No entra en contradicción con la ley y la Constitución de la República. El PRD objetó en todos sus aspectos los cambios planteados y, de su lado, el PRM insistió respetan las normas. La Junta solo registra nombres con relación al registro del reconocimiento. Y que no es susceptible de inducir a confusión con los otros partidos. La ley establece que previo al pronunciamiento había que escuchar la opinión de los restantes partidos políticos. La utilización de fotos, videos y elementos históricos, así como un apagón de menos de 10 segundos y un llamado al orden, fueron algunos de los elementos que matizaron la audiencia pública en el organismo electoral. Juan Reyes, NCDN.